Música ¿Cómo yo puedo trabajar por la ciudad de Alto con la gente de la derecha? Yo no voy a trabajar, hermanos y hermanos. Necesito un compañero de confianza. En lugar de chantajear a los salteños, piense por favor cumplir la agenda de octubre con el Alto. Creo yo como un alto dignatario es un error haberlo dicho en su situación. Y así pues el mejor dictador puede ganar avance, porque avance no me hablaba de eso. Alcaldes y gobernadores opositores se dedican a hacerle la guerra política al presidente. Las palabras del presidente reflejan una actitud antidemocrática y constituyen un chantaje a la población que contradice esto. En muchos procesos electorales el pueblo da el voto castigo. Aquí el presidente quiere hacer exactamente lo contrario, quiere castigar a los votantes. Es una reflexión, porque les ha exhortado una reflexión. Y además se traduce en una preocupación por esta larga experiencia de bloqueo y obstaculización a obras sociales para nuestro pueblo. Es totalmente inconstitucional y además es un chantaje. Me apena tener un presidente que tiene una visión tan corta de lo que significa el servicio público. Me apena tener un presidente que tiene una visión tan corta de lo que significa el servicio público.